Hola, Dardo No lo dejé solo al Chevy, ¿eh? ¿Qué pasó? Está todo bien, yo te cuido el ponja Pero vos cuídame al Chevy, por favor, ¿eh? Dale, 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 dale Un mes y tal, no, Dios mío Se les quedó el auto, no Bueno, se les quedó el morir El morir nos fueron a buscar El genente está empujando, empujando Ahora está por Ciudadela, ahora todo Chicos, bajen que se voy ponja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, amor, y te va, me lleveme, me lleveme ¡Ahora! ¡¿Por qué, carajo, lo disfrazaste así?! ¡No, este hombre es otra cosa! La mentalidad oriental no es tan... ¡Ahorita! ¡Ahorita! Parece que lo estuviéramos verdugueando. Hay que andar normalmente, como si fuera un hongulo occidental. A ver, un segundito, córrete, ¡tá, tá, tá! Normal, normal, normal. Les voy a presentar, esta es mi familia, el cocinado es... y estos chiquitos son los impresentables de mis hijos escuchan, escuchan es verdad que los hombres samurai se pitan como las mujeres samurai que hice yo, hijo, no tengo la puta idea ojala, saca moco saca moto saca moto ojala, que corta mira como mando de voto para la niña muestra me gustaría un choripán gracias, encantan el choripán ay, me gusta algo que siento mucho y los fucinecos los fucinecos están un poquito demorados se les quedó el auto que oliván ay, que rica inventar la vida de los fucinecos ver el auto que manejar oh, una máquina enfermada sí